¡Ja, ja, ja! ¡Aya, ya, joven! ¡Uh! ¡Ja, ja, ya, ya! ¡Feliz domingo para toda la raza, joven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz domingo para toda la raza, joven! ¡Todos los días, todos los días, papá! ¡Levántese, vale, cumbia, papá, conmigo, papá! ¡Y dice algo así, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, papá! ¡Vamos a bailar la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona! ¡Vamos a bailar la cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!